Muy pero muy buenos días, buen lunes a los colegas de toda la provincia, buena semana a la audiencia de sus respectivos medios. Aquí informando desde la ciudad de Chilecito, Tamara Ormeño. La máxima pronosticada para hoy para nuestra ciudad será de 12 grados, mínima de 3 grados y cielo mayormente nublado. Hoy 27 de junio se celebra el Día Internacional del Trabajador Estatal, instituido en 1978 por la Organización Internacional del Trabajo. La fecha se adoptó en la Argentina en 1987 para honrar la labor de los trabajadores de la Administración Pública. El informe epidemiológico para nuestras ciudades, en este fin de semana se han procesado 7 muestras, de las cuales las 7 han resultado negativas para COVID-19. En la actualidad contamos con 2 casos activos y 2 domicilios se encuentran aislados. El cronograma de pagos de la ANSES para el día de hoy, 27 de junio, jubilados y pensionados con haberes que superen los 42.178 pesos, DNI terminados en 4 y 5. IFE 4, DNI terminados en 6, desempleo, DNI terminados en 4 y 5. También se seguirá con el pago de la primera y segunda quincena de la Asignación de Pago Único y las Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas. En ambos casos, para todas las terminaciones de documento. Trasladarán las águilas encontradas en Chilecito y capital a Buenos Aires. Así lo confirmaron que, luego de haber recibido los primeros auxilios en nuestra provincia, las águilas serán trasladadas al ecoparque interactivo en Buenos Aires. Aseguran que allí las aves recibirán los controles sanitarios para cuidar su estado clínico, físico y nutricional y el respectivo entrenamiento de vuelo para luego ponerlas en libertad. Chilecito será sede de la Asamblea del Consejo Federal de Turismo. El ente que nuclea a los 24 representantes, provincias y ciudad autónoma de Buenos Aires, de los ministerios y secretarías de turismo del país, se reunirán en Chilecito durante el mes de agosto. Contará con la participación de funcionarios nacionales, la Cámara Argentina de Turismo y la Federación Argentina de Asociaciones de Empresas de Viaje y Turismo. Bomberos se capacitarán sobre socorrismo en San Luis. Escuchamos lo que decía al respecto Vicente Porto de la Federación de Bomberos Riojanos. Un curso regional de San Luis, en Mero los San Luis de socorrismo. Esto va a través de la Federación Riojana de Bomberos. De la Federación Vamos Nueve a participar con chicos de Nonogasta, Famatina, Padquía y Ciudad de la Rioja. Yo voy representando a la Federación y como coordinador regional de la Academia Nacional de Bomberos. Esta es una gestión que se viene haciendo a través de las capacitaciones que están previstas a través de la Federación. Y bueno, este es ya un puntapié inicial para formar los instructores del Departamento de Socorrismo de la Federación Riojana de Bomberos Voluntarios. Se afaltarán 25 cuadras en Michigasta, así lo comentaba David, robador, secretario de Obras Públicas. Se van a realizar 60 cuadras en los distritos. Bueno, ha anunciado nuestro gobernador en el aniversario del distrito de Michigasta. Ha anunciado la ejecución de la falta de 25 cuadras para el distrito. Y bueno, anduvimos relevando con la gente de la empresa Bosetti, que en este caso va a ser la encargada de realizar la obra. Estuvimos relevando en el día de ayer el distrito de Michigasta. También estuvimos en el año hasta en los Sarmientos, tratando de ir diagramando ya el proyecto de afaltado para que la empresa lo presente en el Ministerio de Infraestructura. Comerciantes firmaron convenio con el municipio. Así lo comentaba Clara Malebrán del Consejo Departamental de Empleo. Convenios de entrenamiento privado, con 38 comercios de chilecito, lo que significa que cada comerciante va a llevar dos chicos a trabajar en un trabajo registrado. Durante seis meses un entrenamiento, como la palabra privada, como lo dice, ellos van a ir al negocio a aprender. O sea, ellos, cada comerciante tiene la obligación de enseñarles su rubro, ya sea en comida, en venta de ropa, todo. Bueno, ellos van a cobrar durante seis meses 23 mil pesos. Después de los seis meses, si Dios quiere y si el comerciante nos sigue apoyando, vamos a pasar al PRI. Que desde ahí la nación paga un tanto por ciento y el comercio otro. Y tiene la obligación el comerciante ya de dejar de los dos chicos mínimo uno en planta permanente. Hasta aquí la información desde la ciudad de Chilecito, informó Tamara Ormeño, esperando que tengan todos una excelente jornada de lunes.